Está saliendo Brito jugando esa pelota allí en corto con el negro Juan Izquierdo. Izquierdo con la pelota izquierda que viene buscando para Tiago Vecino. Allí aparecía Leo Coelho para ganar. Pelean en la mitad de la cancha, venía ganando otra vez la pelota Cristóforo. Cristóforo para Sebastián Rodríguez. Pelea Rodríguez, prestela Rodríguez, la pierde, prestela, prestela, prestela. No la prestó y perdió. Y vienen abriendo por aquel sector de la cancha, venía jugando por el negro Juan Izquierdo. Lo va a mandar a correr a Luciano. Llegó Luciano, la pisa en el fondo, quiere llegar, va a tocar atrás. Abrió la pelota, la pidió Federico Pereira. El centro, saca el Águila Menoze. Va a llegar el Paraguas Amodio, este es el centro pasado. Va a Liverpool, sacaron la pelota, sigue viva. Va Luciano, atrata, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol. Gol de Liverpool. Gol de Liverpool. Para mí Bentancur y para mí se termina esto. Para mí se termina, señores y señores. Gol del negro. En la hora más gloriosa. En la hora más soñada. Apareció el salteño para de puntín mandarle a guardar. Para Liverpool 1-0. En el global 3-0. Para mí, bajarle la cortina. Se terminó el partido. Liverpool será campeón uruguayo. Pelota trabajada en el medio por Liverpool y abierta hacia la banda izquierda. Donde trepa muy bien Samudio. Mete un pelotazo con, la verdad, envenenada al área. Santa, futbolista de Liverpool, cabecea. Hay un rechazo de Coelho nuevamente en la controla. Creo que era Federico Pereira que la pone atrás. Y nuevamente la recibe ahí Bentancur. Que hace un cortito, un rebaje. Claramente muy bueno. Se saca la marca de arriba de un futbolista de Peñarol. Y termina rematando de zurda el vertical derecho del guardameta Guillermo Amore. Que no llegaba. Sacude el árbol de la final. El equipo de Liverpool se pone en ganancia al minuto 25 de este primer tiempo. Luego una serie de despejes cortos de un centro de la izquierda. Por parte de Miguel Samudio. Esa pelota fue para Luciano Rodríguez. Que la verdad que hizo una jugada de crack. Un gran sombrero para dejar completamente desairado a Lucas Hernández. Un pase al medio. Un tomá y hacelo. Le dijo a Rubén Bentancur que controló de derecha. Remató de zurda al palo largo. Nada que hacer para Guillermo Amores. Y Liverpool que con este gol para mí cierra el telón. Y seguramente se termine consagrando campeón uruguayo. Liverpool tuvo paciencia. Liverpool esperó a un Peñarol que sabía que iba a salir a arrollarlo. Lo esperó. Lo de Peñarol era todo sacrificio. Lo de Liverpool parecía más claro. A pesar de que era menos a la hora de atacar. Hacía unos minutos que Liverpool lo tenía sometido. Aquí falló otra vez el fondo de Peñarol. Y la jerarquía de Bentancur puso las cosas 1 a 0. Y lejos, muy lejos está la final para Peñarol. No escuche fútbol. Disfrútenlo. 88 a 1. Es una jugada. La verdad que se tira sin... Me parece que se tira totalmente de manera... Bueno, pará que está el segundo, está el segundo, está el segundo. La tiro al medio. No entró nadie. No entró nadie para definir. Va, se merecía el segundo allí. Liverpool. Vamos a jugar creo que 5 minutos más, Franco. Confirmamos. 5 minutos más adicionó Matonte. Viene 5 más. No vamos hasta los 50, 47, 30. Ahora sí, Tabare. Buscala de Liverpool. Por primera vez en la historia. Los negros de la cuchilla serán campeón del fútbol uruguayo. Y podrán las modistas en la temporada que viene labrar por primera vez la estrella que tanto pidió su pueblo. Liverpool será campeón del fútbol uruguayo. 2 minutos más adicionó. 2 minutos más. O sea que nos vamos hasta los 52. El momento más glorioso de Liverpool. Y ahora es el ole, 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 ole que baja de la tribuna de este equipo de Liverpool. Que varios años. Me acuerdo que nuestro primer año. Allá por el 2011 en Radio Maldonado. El primer viaje al exterior. Y el otro día me salvaron un par de veteranos de Liverpool. Y no los ubicaba. Le digo, vos disculpame, no me voy a hacer el coso. ¿Quiénes son? Y me dice, ¿te acordás cuando en el febrero del 2012, el 2 de febrero, fuiste con nosotros a Porto Alegre? La única radio en el interior. Partido de primera fase. Fuimos a hacer Liverpool gremio. Y por allí decían, es mucha primera fase de copa, dejáte de joder. Pero nosotros queremos ganar algo. Y ganó un intermedio. Y ganó después una supercopa. Y ganó una apertura. Y ganó un guiausura. Y ahora, bueno, ahora es típica del fútbol uruguayo, ¿no? Pero a ver si te lo querés llevar de pesado. Y por allí me acuerdo que me decía, pero ahora queremos, vamos por el uruguayo. Y en algún momento, por decantación, me lo habían dicho, por decantación se va a dar. Y en algún momento también lo dijo Leo. Si no es este año, será el otro. Yo es que le paga de medio a medio cuando decía, si no gana ahora, no gana más. Si no era este, será el otro y será el otro. Y creo que por decantación, Liverpool termina siendo el mejor del fútbol uruguayo en esta temporada. Cantan los jugadores en el banco de suplente. Esto se va a terminar. Va a ganar Liverpool. Rebe la pelota. Acá se viene el número 7, Machado. Arriba del horizontal. Soque de arco, música, cabal de música. Sacan esa pelota, qué corneta que tiene el Juancho Baste. Sacan por este lado. La viene a buscar vallada. Venían dejando para la joya. La joya que quiere jugar para Rodríguez. El Rodríguez que quiere jugar la pelota por este lado. La quiere buscar por este lado. Negro Ventancor. La van a perder, la van a perder. Se tira el hombre de Peñarol. Allá le va quedando para Siles. Siles que va jugando. Mirá que patada. Dejaron para Siles. Es una carnicería. Dominás la pelota. Y salen a matar los jugadores de Peñarol. Me dijiste hasta los 52, 53, Franco. Hasta los 52. Y también está en la lista de los que terminan contrato. ¿La tenés? Sí. Dale. Vamos, Jonathan Lima, Hernán Menose, Matías Aguirre Aray, Kevin Méndez, Carlos Sánchez y Abel Hernández. También Matías Arezzo, que depende de a ver si se renueva o no el préstamo. Según lo que quiera Granada y también lo que ofrezca Peñarol. La tiene Siles. Va tocando atrás. Viene metiendo la pelota. Allí para Ocampo. Ocampo que quiere meter para Machado. Quiere escapar. Quiere dominar. Se va a terminar. Falta. Falta. Tiro libre. Va a pedir la pelota al árbitro. En el momento más glorioso lo termina. Lo termina. Lo termina. Terminó. 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 Liverpool es campeón. Liverpool campeón uruguayo. Liverpool es campeón. El negro, el negro, el negro, el negro, el negro, el negro. El negro, el negro, el negro, el negro, el negro, el negro de la cuchilla. Negro y azul son los colores de Dios mío. Liverpool ha sido un verdadero criado en el Paso Molino el equipo de Liverpool. Después de tanto pelearla, de tanto lucharla, creo que hace justicia. En la temporada 20-23, Liverpool termina siendo el mejor equipo del fútbol uruguayo. Liverpool campeones. ¡Salud campeones! Lo dijimos, iba a ser una jornada histórica para el fútbol uruguayo, para todos nosotros. Porque o íbamos a ver una remontada histórica de Peñarol ante un gran equipo del fútbol uruguayo, o íbamos a ver consagrarse por primera vez en su historia al equipo de Liverpool campeón. Y baja una silbatina enorme del campeón del siglo para despedir al equipo de Peñarol. Que bueno, lo analizarán los comentaristas después. Yo lo dije al principio, doy mi opinión y es respetable la de todo el mundo. Dijeron, cuando comenzó la temporada, pero está guardando la plata Rubio. Que abre la billetera. Abrió la billetera. Aparecieron seis campeones del mundo. Allí apareció eso. Apareció la joya de Hernández. Trajeron a Nery. Trajeron muchísimos jugadores. Esto te marca que el traer a muchos jugadores no lográs nada. Pero bueno, todos querían tener el plantel de Peñarol. Y ojo, ahora no se me hagan lo que hayan dicho al principio. Yo no daba Peñarol campeón. Bueno, yo tengo que decirlo, yo lo daba Peñarol campeón. Pasaron cuatro entrenadores. Bueno, puedo decir, alguien no me gusta. Vos sabés que no sabes. No tenía feeling, decía, con el plantel. Entonces preguntamos, ¿y quién? Y Darío Rodríguez, que es el riñón. Y apareció Darío. Y duró pocos partidos. Y apareció Oliveira. Que allí venía dirigiendo a las inferiores. Y Oliveira tampoco pudo. Y ahora apareció Diego Aguirre. Y no pudo revertir esta situación. Acá creo, por allí, la gerencia deportiva. Porque vos te tenés que dar cuenta, cuando pedís jugadores, que Abel Hernández tiene las condiciones bárbaras, el moreno. Pero no está allá. De 26 partidos fue 14 titular. De 26, 14. Los demás no pudo jugar. Lesionado. Pero bueno, acá no es el momento de Peñarol. Después lo analizarán en los comentarios. Es el momento de Liverpool. De este equipo. Que hace siete años. Siete años estaba en la segunda división profesional. Y bueno, el dictatorial, como algunos le decían de Palma. Eh, fue dictatorial. Pero cuando en su momento comenzó a delegar. Trajo Ferrin como gerente deportivo. Comenzó a buscar un paladar con el Papa Petzolano. Con varios entrenadores. Hasta llegar a Bava. Y Bava ya hace varios años que está en este equipo. Y lo vio campeón de la apertura. Lo vio campeón de clasura. Lo vio campeón de la Supercopa. Porque este equipo no van a decir. Eh, bueno, está, pero este año. ¿Se acuerdan del año pasado cuando arrancamos la Supercopa? Hizo cuatro nacionales en el parque. Y el equipo se fue forjando. Se fue forjando. Y hay que tener ojo también. Porque por 500 mil dólares. A Peñarol le ofrecía el progreso primero a Luciano Rodríguez. Y dijo el presidente. Nah, te botija de progreso. No te aguanto. Hay que ver. Dámelo, dijo Palma. Dámelo. Mirá. El hombre que marcó el gol en la Copa del Mundo para darle a Uruguay el título de campeón del mundo. Y ahora, una de las grandes figuras del equipo de la cuchilla. Esto es trabajo. Esto es trabajo. Y lo lindo del fútbol, muchachos. ¿Qué quiere que le diga? Que no todo es plata. Cuando varios pensamos, pensamos. Me pongo. Es con plata. El clásico adagio. Billetera mata a Galán. Y billetera acá no mató a Galán. El Galán se llevó a la más linda. La billetera de Peñarol no pudo con la facha de Liverpool para quedarse con el título. Señoras y señores, al pueblo, al negro de la cuchilla, felicitaciones del 88-1.